Me mandó a buscar María Salomé María Salomé, no esté rabiosa, me quiero complacer con mis notas María Salomé, no esté rabiosa, me vine a complacer con mis notas María Salomé, no esté rabiosa, me quiero complacer con mis notas María Salomé, no esté rabiosa, me quiero complacer con mis notas María Salomé, no esté rabiosa, me quiero complacer con mis notas María Salomé, no esté rabiosa, me quiero complacer con mis notas Gracias por ver el video.